buenos días mi linda gente gracias por ver todos los vídeos que actualmente se han subido y los todos los vídeos saludos a todos mis suscriptores verdad en este momento me encuentro lo que es el barrio calvario en la intersección lo que es el camino o la calle a la colonia fátima y la calle que va pasa por el calvario y vas a tierra colorada así es que este es la calle del calvario y tenemos el bolino el milagro de dios miren vienen tamales tamales tostados delote venden queso venden crema venden pan francés venden requesión y queso fresco y queso fresco así es que nosotros vamos a generar unos unos tamales para vengamos este vídeo nos pidió un un amigo suscriptor así es que vamos a complacerlo verdad es que feo pero pero sentir ese sentimiento de no estar aquí va para mí aquí está el 3 de abril 3 del 4 antes estaban ahí estaban ubicados acá todo cambia aquí donde vivía el chino bocón ve que onda pues como estamos como estamos te digan los vídeos ahí estamos ya lo estamos viendo y gracias si mirarte que no nos pidió un un amigo suscriptor este vídeo voy a parar la colonia fátima para que vean todo san juan hay que darle para arriba ya me enteré que murió el chino bocón y ahí en el mágico gonzález no hijo del fuite ya no está el 3 de abril ahí va antes estaba bien un día voy a venir a sesionar el bolos bolos caqueros esa mentira sacudirles el palo y miran que nos llevan mira papá ya aquí viene a ser un año vos viniste aquí sea un año de allí no me ha asomado pero estoy estás nítido machucando las 24 todos los días si para que para tomar para que va yo dejé de tomar también si lo que lo que lo que lo que no se usa es dejarlo y si esa mierda me ha hecho pedazos de la vida y para qué voy a volver ahí si no hermano no la razón bueno así es que seguimos va por aquí tiene un tv ese bicho mire se le le pasía la mano mire nació así mire este bicho así nació con la mano toda torcida cómo estamos tranquilo miren esto bonita flores para que copian los diseños de las casas y por aquí a pillo a pillarles me acuerdo un chiste que decía mi abuelo decía pillo y nacho creo que era o pillo y nicho decía llegaron bolos al mediodía no bueno en la noche a tocar al abuelito le digo quien toca la puerta yo pío a pillar a la y usted ya sabe la palabra y el otro del nicho pues ya hablan nicho creo que grabar esta es la calle de donde estaba nino marques así es que va esta es la colonia la colonia fátima guay puya hay manguito este es mango panadez panadez chico panadez está fresquecito ahí aquí están haciendo una quizás buena casa a ver por qué yo recuerdo que aquí había una cancha aquí había un yucal al otro lado vive el cosmos y aquí era pues decían yucaba y aquí era mi finca también veníamos a traer yuquita este previo valido de alguien en el cerco no no y aquí no sé de quién iba como años de años de año por aquí todos lados hay chucho un palito de limón limoncito limoncitos y unas hojas hojas de jocote y aquí vive este bicho írelo pues hey va pues aquí vive a Mario bueno 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 Mario Mario chivola y hay más manguito por aquí aquí está una vaca aquí se me cayó la vaca dicho ah pues te la tienen amarrada están cayendo los mensajes aquí quiere hacer la cancha o van a hacer cancha porque tienen eso ahí es porque van a hacer algo vale aquí yo recuerdo yo vine cuando solo había en el lote lote y era pura polvazón esto está bien poblado bien poblado bien iluminado y ahí tienen guayabas miren son de la esta guayaba están en la calle voy a cortar a lo mejor ya están podridas imagínate dónde me viene allá a la finca así ya están para acá para acá esta palmerita está bonita está madura esta calle tiene tope o no otro preio baldío ah pero aquí meten vaca meten vaquita pues no está nada malo huele a la que mire que rico chulado 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 me están haciendo tortillitas bueno allá topa calle aquí aquí si me he venido va a dar un pasaje aquí está aquí está un palo de eucalipto vale al fin veo uno uno de mirto nosotras nosotros tenemos una de mirto en la casa la grande no se usa para tirarlo dentro de la fuerza van a enterrar al al difunto al difunto de la casa lo que hace es que por eso usted se reconcilia o le dice le desea un mejor verdad una buena estadía va al más allá porque para que no se va a limpiarnos en la gente va a saber pero al menos que yo sepa yo no lo he ocupado para echarlo así como el dicho que dice al mundo que fuera es lo que vieras va miren que bonita casa estas flores a ver de que son no sé en todos lados hay chuchos bueno tiene que andar un lazo que es al rato pegado al espinazo pedacitos buenos es que tiene ahí está maldito hueco chico si hay unos chuchos ahí no me voy a meter hay hasta otro chucho y ahí termina me he hecho chuchofóbico chuchofóbico otro otro pasadito a ver tienen bastante nutrientes que granada que granada esto es puro es puro cuando cae es una basura que se convierte en abono pero ya plástico plástico metal más el metal no muere pero él se transforma y el plástico todo lo que es materia no se destruye igual nosotros no nos destruimos nos convertimos en polvo al morir pero nos transformamos en materia vamos a ir por donde nino donde nino y vamos a subir por donde nico y saluditos para todos todos los amigos sanjuanenses de san rafael de santiago de toda la paz de todo zacatecoluca de todo el salvador por ahí me gritaron loco bayonco güeyo absurdo pues ser youtuber o no 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 es fácil ya nos están iniciando mire ey nos vemos ya me seguís ah eso me llega ah pues bien ah mira aquí donde yo iba juventino es verdad que esta casa era de juventino esa es la casa juventino la de tino y se me cayó el smartphone de 40 ah pues viejo fíjate va mire bueno aquí no están arreglando van perrito se arregló como un sufro esta es la gran vuelta esta no se que quien en esta casa no me acuerdo bien en esta pasada no no recuerdo va más florcitas no hombre miren como ha cambiado todo esto como ha cambiado pura puras casas de algunas de adobe estos de ladrillo este creo que era el chiludo era no sé si era por ahí me dijeron ey no pases por aquí por favor no te acerques no me la tomes videos va el negocio vemos vamos a hacer una toma para youtube va aquí es donde es don Nino va Nino Marqueso de cariño le dicen Nino Marqueso te va a ir no entiendan nada lo que el hombre decía ey así es Marquesote buen de fruxi y esto que es que guía dijo va aquí queda una casa pero casa a ver que y aquí vivía Chepechoco Tito Guineo vivió también aquí el difunto llegamos a la carretera va y este bicho anda vendiendo que vendemos no dice nada no quiere alguien en la cama no quiere Ángela se llamaba Esta es la subida del muco Antes era un gran empedrado aquí Pude aquí Aquí está abierto Vean Aquí veo una casa, aquí veo un billar Lo puso el muquito Saludos ahí para el muquito Roberto Enrique Hainz Pineda Puya grande aquí Si está bonito Y saber quién construirá Cuidate con azotea Para que miren Si tienen miedo No, no voy a hacer mi casa en San Juan No, que no Recuerda aquí Que vivía el muquito Y aquí está El carro del muco Del sargentón Tortas del muco Tortas mexicanas 1.50 Por si quieren Aquí están haciendo Una casa de 40 pisos Oye Y esa es la casa Del actual alcalde Me imagino que se llega hasta aquí Esto Por solo ahí No sé Solo sé que no sé nada Adiós Adiós pues Vaya Miren Miren lo que el guaro termina ¿Quién? Miren lo que termina Tiene que beber Tiene que beber No mamá Yo te voy a trabar ¿Dónde están? Vaya Tiene una hermana ¿Quién? ¿Quién? Bye El alcohol destruye Si usted siente que no lo destruye Para Cada quien va El alcohol destruye Seo 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 Destruye hogares Igual la droga Un día vamos a hablar de eso Para un video especial Qué bonito ahí Si me preguntan Si me preguntan ¿Quién es? No sé No sé Aquí sí Sé que es de Efraín Hijo de Puyo Ahí va el copio Ahí le dio volumen La bicha Ey Vaya Aquí están los cojones Si usted tiene cojones Pues no Pues yo tengo cojones ¿Verdad? Pego cualquier cosa Miren la lechita que echa Con esto se pegaba Con esto pegaba Yo las piscuchas De papel Periódico En ese tiempo no había Pues Pues no tenía Pues yo Era pobre pues Pobre pero dinero Pero rico De mente No sabía que era tan rico Hasta que Hasta que comencé A extrañar Todo lo que tenía El río Mis hermanos Unidos Y allá está el señor Tacuacín Al redondo de su casa Así es que Vamos a cerrar Con broche de oro Miren Comiéndome un par De tamalitos Aquí Miren Aquí están los tamalitos A uno o dos tamalitos Aquí les vamos a dar el jabón ¿Verdad cómo son? Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Aquí démelos Y aquí me lo puedo Yo les quiero tomar Ahí Que va a la gente A ver A ver no me les da hambre Mi gente Me van a disculpar Para no desayunar Así es que Así terminamos Un video más En nuestro pueblo De San Juan Un marco Mira ya hizo Domingo en la tarde Tiene 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 chance Acá el jefe De jefes Señores Vamos a ir allá A por tu casa A comer aceitunas Vamos a tirar El dron Prometido Que va el domingo Y si no voy a ir más antes ¿Verdad? Todos los amigos De tierra colorada Otro día Les vamos a tomar El videito Y miren la firma Que está ahí Ahí está El señor Alcalde Bien tranquilo Bien tranquilo Bien buena onda ¿Sabes qué les digo? ¿Verdad? Como dijo Una puertorriqueña La tierra te sirve La tierra te daba La tierra te llama Te reconoce No estoy diciendo Que se vengan Los amigos Que están allá No Acordes que Uno tiene que Afrontar la realidad De las cosas De lo que es Si se equivoca Hay que aceptar Que hay equivocada Y después de arreglar Se arregla Ahí no Pero Vamos Pero hay otra cosa Para la muerte No hay No hay remedio Todos nos vamos a ir Todos vamos a soplar Esta cita Miren Ya vengo Ya vengo Don Roland Ya vengo Todavía venden pupuza Ahí va Venden pupuza Ya vengo Dos corras Le debo Ya vengo Ah Quieren ver moler Vaya pues Quieren ver moler No estaría en la cámara No estaría en la cámara No Para que se acuerde Cuando nos mandaban En el molino Acuna O que otro no Yo estoy vivo Yo estoy vivo En el norte Pero no estaría teniendo Bueno Yunaire Estás quieto Te quieren mandar un saludo Aquí la Está bien Ahí la suscriptora Mándale un saludo Un saludo Y el tira Y la reportar de mí Cómo no De qué No Que creer Sí Cómo no A ver Claro ¿Quién es la mujer Que me estaba saludando A ver No Cómo no De verdad Desde que se fue Ya nada más No Ella no viene ¿Vino? Vino 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 Pero rapidito Ahí están amasando Ya La masa Y así también Se amasa El barro Y así se amasa El barro Que nos hacen nuestras Alfareras No digas comaleras Porque es ojo Esa palabra Es ofensiva Vea No La mayoría Son los conaleras Conaleras No Mi mamá Alfareras Es el propio nombre Sí Verdad ¿Qué dice usted Don Rolo? Sí Alfareras Sí Cuando van allá Nahuilingo Iba A Nahuizalco Allá hay Muchos Alfareros ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hacen sombreros Ya De unas ollas negras Y los canastres Los canastres Bueno Ya vengo Y ahí tenemos A Pillo Mira A Pillar Don Tacuacho Mira Como tiene ahí El cactus De ya ser famoso Verdad Bueno Estos no son los pales Pero quizás Los hagan en huevo También De estos No los hagan en huevo Buenas tardes Don Buenas Don Don Bueno Ya no Bananas Ah miren Está bonito Este es el tirabuzón Tirabuzón Es don Dani Es don Dani La norma Mira Norma Cuantas plantas Adentro Tienes más Está bueno Viste el callejón Que iba a salir Donde Los surios Aquí está la tienda Y aquí está Don Pillo Sombrilla Doble tela No hijo Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Polaco Con todo Con todo Y no se nos va a escapar Mira Ahí va Vamos Saludos A los paisanos Eso Bárbaro Y a los Hondureños De todo corazón Somos hermanos Aunque nos han Hueviado Las islas Conejos Algo loco Mira No sabía Que aquí tenías Tu tallercito Algo loco No sabía Que tenías Tu taller Aquí No sabía Que tenías Tu taller Aquí No Ahí te voy A traer Después de Venir De San Salvador Con talleres Con cinco Trabajadores En la calle Pues si es La misma Crisis Pero no me Hijo de Hablado De brazos Eso es lo Bueno Está el polaco Sí Cállate No oye Este Nada Acero Para Información De No Mira Fíjate Yo compré Una de estas Ajá ¿Qué pasó? Ahí la tenías botada Ahí la tengo La compré Porque La señora Quiere coser Dice La señora Quiere coser Y compré Dos Dos creo Ajá Con trabajadores En el salvador Te dan Resultados No Yo Porque Estoy viendo Que vos Para donarla Trájemela Pues Tienes aquí Te voy a traer La otra Tengo dos No pues Sí Esta ya está En la calle Ah no Pero no Sin caja O sea Es solo Es la máquina Conseguiste Vaya Conseguiste El mueble Vos Pues si Traerla Para Te compré El mueble Traerla Y es de esta Cabalbe No pues Sí Me sirve Todavía Tengo respuesta Cuando se embanca Esta Tengo la otra Pues si Así funciona Pues si Y si no Cuando se embanca Esto Tengo que esperar Hasta una semana Hasta que la repare Y así no Tenemos la alternativa Una Mira Una pregunta Una Una en un millón Ah Una es bancada Y la otra Trabajando Este Sorbete Mira Una en un millón ¿Cuándo vas a pasar? A rato vengo No pues A rato Aquí me hallas Solo día Sábado No Estoy en la iglesia Pero me lo puedes dejar Con la hora Ahí No hay problema Está bueno No puedes que te vaya bien ¿Cuándo te vas a ir? Yo no me voy Ah Yo aquí me quedo Ah ya Aquí está ya De todo Sí De todo Qué bueno Hombre Qué bueno Quédate un montón de años Vivir ¿Está en su pusa todavía? Vivir de la remembranza Ya no Vaya Gracias a Dios Vivir de la remembranza De nuestros amigos Porque siempre son amigos No importa que los hijos de puta Sean orgullosos No lo podemos tratar De otra manera Así son enfermos No es como nosotros camaradas No No sea 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 No pues Sí Claro De todo Mira cuando vino Este hermano Aquí Yo lo recibí Bien Mira Aneto Aneto Se llama Ah pues viejo Te dejo Dime ese apoyo moral Porque eso es lo que puede hacer uno Sí Como él no tenía necesidad de comida Él tenía su comida Segura Ustedes le ayudaban Los hermanos Para queaban La mamá Me consta Por eso es que te hablo Va Nosotros El apoyo moral La fuerza Y lo llevamos a la palabra de Dios Porque él ya era cristiano Él ya era cristiano Nos manteníamos allí Y dio su testimonio Que él estaba Grave Pero no había perdido La fe en el Señor De esos quiere el Señor Amén De los que no pierden La fe en él Que va a cumplir Lo que ha prometido El Señor No lo ha engañado En ningún momento Así es Como nosotros Los que no queremos buscarlo Y no es necesario Que para buscarlo Ser una mielita Podemos pegar Un par de puteadas A un güey Hueputa Y de la gata Va pues viejo Nos vemos ahí La mala Hay para dámela Hay para dámela Dejando Si Hay cuando Tengo un chancecito Cuando tengo un chance Te lo paso De que Ah pues si Por eso te digo Si porque está medio Oxidado Yo la pongo el día Va chévere No y te voy a traer trabajo Para que me lo remendes Está bueno A vaya pues va Así decía el brother A vaya pues va Bueno y es así Como llegamos al final Del video Gracias por Suscribirse Gracias por darle like Comentar Compartir el video A otro sanjuanense De corazón Y ya me olvidaba Apagarme Hasta el próximo video Mi gente Ja 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 Gracias Gracias por ver el video